mi nombre es ricardo santos el día de hoy vamos a utilizar el kit 17 para trabajar la espalda el ejercicio que vamos a hacer se llama remo y vamos a utilizar los discos con manija para realizarlo lo primero que vamos a hacer es seleccionar el peso el kit 17 tiene tres discos de pesos distintos un kilo 2.5 kilos y 5 kilos voy a utilizar el disco de 5 vas a colocar los pies al ancho de los hombros vas a encajar los hombros atrás y vas a inflar el pecho vas a llevar la cadera hacia atrás con el pecho inflado saco pecho saco cola llevando ligeramente por delante de las rodillas los discos vas a semi flexionar los brazos y vas a llevar los codos bien fuerte hacia la espalda trata de que los discos lleguen al costado y regreso a la extensión completa hay semi flexión flexión completa muy fuerte hacia atrás presionando toda la espalda regreso suave abajo repito vas a evitar estar muy encorvado y vas a evitar realizar impulsos puedes hacer un par de variaciones alternando brazo y brazo o dejando un solo brazo activado y con un solo brazo remando este ejercicio puedes realizar los cinco series de entre 10 a 15 repeticiones puedes realizarlo simultáneo o alternado espero te haya servido recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como sonosok en instagram facebook en nuestro canal de youtube nos vemos la próxima